Revise sus cuentas, llegó el pago, bienvenidos. El presidente Joe Biden se encuentra en el ojo de todo el mundo. Luego de que tomara la decisión de terminar con la guerra más larga de Estados Unidos, ahora el presidente decidió retirar todas las tropas de Afganistán. Pero esto ha causado un gran caos. Se han desplegado 6 mil soldados en la capital Kabul de Afganistán para asegurar la evacuación de todo el personal estadounidense que corre peligro. Aunque solo alrededor de 2 mil 500 soldados estaban en Afganistán cuando Biden anunció la retirada total en abril. Ahora 6 mil soldados están ayudando a asegurar la evacuación a medida que las condiciones se deterioran en medio de la toma del poder de los talibanes. Al parecer el presidente de Estados Unidos se sentía seguro de las fuerzas afganas, ya que tenía confianza que luego de dos décadas de entrenamiento junto a los soldados estadounidenses tendrían la capacidad de defenderse. Joe Biden había declarado lo siguiente. Es muy poco probable que los talibanes se apoderen de todo lo que sea y sean dueños de este país, dijo el presidente en julio durante una conferencia de prensa y agregó que las tropas afganas están tan bien equipadas como cualquier ejército. Sin embargo, los talibanes han superado esta idea, ya que ahora la decisión de Biden de depositar confianza en el ejército afgano, dejándolos solos, llevó a la toma total del poder de los talibanes, que según él era muy poco probable. El expresidente George Bush, adicionalmente Obama y Trump, afirmaron que Estados Unidos estaba cerca de abandonar Afganistán en su momento. Todos hicieron promesas similares sobre la capacidad de los afganos para defenderse, pero la logística de la retirada y el sufrimiento que sintió, según muchos analistas, recaen directamente en Joe Biden. Ahora, Biden se está manteniendo fiel a su palabra y está cumpliendo lo que en el principio habían prometido en su campaña presidencial, pero aunque la intención fue de buena, la retirada está causando violencia y provocó el derrocamiento del gobierno afgano. Pasando a otras noticias, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro anunciaron que millones de familias estadounidenses comenzaron a recibir su pago por adelantado del Crédito Tributario por Hijos, CTC, para el mes de agosto, a medida que los depósitos directos comiencen a registrarse en las cuentas bancarias y los cheques lleguen por correo postal a los buzones. Este segundo lote de pagos mensuales por adelantado por un valor aproximadamente de 15 mil millones llega desde esta semana alrededor de 36 millones de familias en todo el país y la mayoría se les enviará por depósito directo. Según el Plan de Rescato Estadounidense, la mayoría de las familias elegibles recibieron el primer pago el 15 de julio y los pagos continuarán todos los meses durante el resto del año 2021. Para estas familias, cada pago de hasta 300 por mes por cada niño menor de 6 años y hasta 250 por mes por cada niño entre 16 y 17 años. Recuerde que si usted decide no recibirlo, todo esto lo entregarán acumulado en la Declaración de Impuestos del próximo año. Además, el IRS desea alertar a algunos destinatarios que recibieron depósitos directos en julio de lo que recibirán los pagos en agosto por correo debido a que el problema que se espera se resuelva con los pagos de septiembre a un porcentaje de los destinatarios del menos del 15% que recibieron pagos mediante depósito directo en julio. Se les enviarán cheques de papel para el pago de agosto. Sin embargo, para los afectados, no es necesario realizar ninguna transacción adicional para el pago de septiembre que emita mediante depósito directo. Las familias pueden visitar el portal de actualización del crédito tributario por hijos para ver si reciben un depósito directo o un cheque en papel por este mes. Aquí les dejamos el link del video que está realizado para que usted sepa cómo manejar esta herramienta. También el IRS ha comunicado que los pagos se hicieron a familias elegibles que presentaron declaraciones de impuestos en los años 2019 o 2020. Las declaraciones procesadas hasta el 2 de agosto son parte de estos pagos. Ahora, recuerde también que las familias que no recibieron un pago de julio y reciben su primer pago mensual en agosto todavía podrían recibir su pago anticipado total para el año. Esto significa que el pago total se distribuiría en 5 meses en lugar de 6, lo que hará que cada pago mensual sea mayor. Para estas familias cada pago de hasta 360 por cada mes por cada niño menor de 6 años y hasta 300 por cada mes por cada niño entre 6 y 17 años. Hasta aquí la información de hoy. Por favor suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video, active la campana de notificaciones y comparta con sus amistades. Muchas gracias por hacer que este canal siga adelante. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias.